Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Sara Reyes Rivera es una caleña de tan solo 8 años que tiene una meta y es llegar a Las Vegas y representar a Colombia como una gran bailarina. Ella junto a su familia buscan que muchas personas apoyen su sueño. Ella es Sara Reyes Rivera, una niña de 8 años cuyos sueños superan su edad y estatura. Hoy se encuentra frente al desafío de viajar a Las Vegas, Estados Unidos, para representar a Colombia en un campeonato de Hip Hop junto a la agrupación a la que pertenece. Bueno, es lo que a mí más me gusta bailar porque es mi vida, es lo que Dios me dio y me gusta mucho porque si yo sé que Dios me lo dio, yo sé que yo voy a aprender mucho y voy a llegar muy lejos. Para su madre, esta pequeña es símbolo de esfuerzo, dedicación y pasión. Es una rutina bastante fuerte porque Sara, su día empieza a las 5 de la mañana conmigo, nos vamos para su colegio, es una niña que responde con su parte académica, hace sus tareas sola, es un total de 5 horas diarias que ella entrena. Y un consejo para todos los niños. Que luchen, que no, que no, que no, que no paren por solamente no tener el dinero que él tiene, el dinero no es lo que a uno le hace ser uno y el dinero no es el que a uno lo hace bailar, sino la pasión por el baile. Y aquí los dejo con más notas del entretenimiento. La actriz colombiana Sofía Vergara tras su éxito en la serie estadounidense Modern Family recibirá el próximo año una estrella en el icónico Paseo de la Fama en Hollywood, así lo anunció la Cámara de Comercio de este estado. El nombre de la barranquillera quedará plasmado en una estrella más que brillará en este lugar junto al cantante Pitbull y al actor mexicano Eugenio Derbez. La agrupación Alquilados fue pre-nominada a los premios MTV Millennial Awards en su segunda edición. Alquilados recibiría el galardón como artista del año Colombia en este certamen que tendrá lugar el 12 de agosto en México DF. Los pereiranos han gozado de gran reconocimiento en tan solo tres años de carrera musical. Y así llegamos al final por el día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arroba enuti90 y nosotros por supuesto nos volvemos a ver mañana. Que tengan todos una feliz tarde. Chao.